¡Buenos días Carabeluchis! ¡Buenos días! 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 No se le hicieron. ¡Buenos días! Sí, ya está viniendo en camino Pronto presentaremos nuestro nuevo cochecito Sí, porque estábamos un poco dormidos en los laureles Como que sí, vamos a coger este, no sé qué, vamos a tal Vamos a preparar los papeles, el dinero, todas las cosas, ¿no? Pues que al final es un dineral y tienes que organizarte y ver y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y ayer ya, digo yo Fran, estamos a 15 O sea, hoy ya es 16 Digo, y el 26 ya entregamos el coche de alquiler que tenemos Y ya nos quedamos sin coche y habría otra vez que sacar otro coche Y digo, qué jaleo, porque ya es el momento en que nace William En cualquier momento y imagínate, o sea, en fin Y digo, y el chico del coche nos dijo que, bueno, que podía tardar en estar el coche Y bueno, pues sin pensarlo mucho tampoco, así como que Sí, bueno, en día, esto de que no tienes pensado y de repente vas y te compras Y digo, mira, vamos a ir y le vamos a preguntar cuánto tardaría Si esto, si lo otro, no sé qué, vamos a hacerle varias preguntas Y ya sobre la marcha, pues ya valoramos, ya vemos Nada, llegamos allí, le hicimos las preguntas y nos dijo Pues ahora hay un coche que ya viene para acá Y podría estar en menos de 10 días, o sea, para el día 26 yo creo que ya estaría aquí Porque ya viene de camino, ya estaba en España Exactamente como lo queríamos Sí, era el mismo coche, el mismo color y todo como lo queríamos nosotros Ya el coche estaba en España y ya solo faltaba que viniese aquí a Málaga y matricularlo Bueno, que lo viesen, revisasen que está bien y matricularlo Entonces dice, vamos, que yo creo que a finales de la semana que viene estaría Entonces dice, pero claro, solo hay uno Tenía además toda la lista de un montón de coches que venían Y unos estaban reservados, otros ya vendidos, otros no sé qué Dice, y el mismo coche que queréis vosotros, solo hay uno Así que ya es decisión vuestra, ya no sabría hasta cuándo podría haber No, sí, nos dijo el 29 de julio, el siguiente coche ¿El 29 de julio? Sí, sí, el 29 de julio, el siguiente coche que tenían previsto traerse Vamos, hemos tenido suerte Sí, hemos tenido suerte Entonces dijimos, pues nada, venga, nos lo quedamos Este es el nuestro Este es el nuestro Sí, ya teníamos claro que queríamos hacer ese coche hace ya un par de semanas Y la verdad que, o sea, estabas ahí, porque es mucho dinero Como es sacado de casa y todo, y es un coche caro, no es un coche barato Que cuando nos hemos comprado en Estados Unidos los coches siempre han sido de segunda mano Y como que te impone demasiado ahí de golpe Pero bueno, necesitamos un coche y un coche que nos dure Creo que es el primer coche de fábrica que voy a traer yo en mi vida Y es un coche que nos va a durar, nos va a durar, yo de fábrica creo que también Sí, bueno, el Suzuki Ah, no, el Suzuki, Mizuki Ah, Mizuki es verdad lo que yo de... Pero es un coche muy baratico, un coche más light Chiquitito Pero vamos, yo Mizuki, vamos Pero en Estados Unidos la van, el Frontier, el Dodge, todos eran de segunda mano De segunda mano Y el otro coche que tuve yo antes en España, el Rover también era de segunda mano Sí, y yo el que tuve también era de segunda mano Total, que nos hace especial ilusión, pero claro, te da como un poco de vértigo Ay, tanto dinero en un coche, guau, yo soy... Yo en verdad, digo, con ese dinero... Pero claro, nos hacía falta el coche Ya queríamos un coche bueno, familiar Ya somos cuatro Y posiblemente cinco En unos años Eso ya veremos Bueno, caben tres niños detrás, perfectamente Y tienen buen maletero Así que... Pero no caben son tres niños y un perro Sí, hombre, tres niños y el perro en el maletero Ah, bueno, porque el maletero está abierto Y además tiene para... Se quita la de esta y el maletero abierto Claro Que es como un habitaculo más Claro Así que bueno, que esas son las noticias Y ahora nos vamos... Pero bueno, pero si puede llevar el perro... Eso que mira algo, eh Sí, tiene Pero el maletero... Sí, hombre Si tiene las cacharras Si lo pones... Pero si es un perro grande, sí ¿Dónde llevas los perros grandes? Eso que mira algo, güey Nunca hemos tenido un perro Bueno, también es verdad Y yo creo que hay que llevarlo con un arnés Sí, con un arnés y tal Pero creo que los lleva la gente detrás, ¿no? Sí, tiene un golpe Pero no haga... Claro, claro, exacto Total, Caramelich Bueno, pues que ese fue nuestro día Y ya tenemos nuestro cochecito Ya una cosa menos Y sobre todo para la llegada de William No pensar ya, no estar preocupados Y nada Pues ahora nos vamos a ir A seguir arreglando pagues peles Abogado, banco Mi, 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 mi Así que nada Ese va a ser nuestro día Y luego a grabar Mucho grabar ¿Qué te pasa? Ha hecho un ruido muy raro Y mira la Lo estás poniendo de parto, ¿no? Sí Muy bueno O sea Se ha quedado además O sea, es que no se desbaja Como en los huesos Sí Como en el coxis Bueno, como en la cadera Y ahí grabé un chis Como venía aquí a comer a la calle Antes de recoger a Elaya Por el cole Y ya no he dado Yo pensaba que era una contracción Por eso me he reído Pero Me ha dado un buen viaje, ¿no? Ha sido como O sea, como cuando te caes o algo así O sea, es que ha sido por dentro Por los huesos Pero ha sido como un golpe seco Algo raro O sea Ha sido como un clap Así que no ha sido Sí, ha sido en los huesos O sea, no he caído por dentro En los huesos Me he quedado, vamos Me ha entrado un calor Y el marco No, de no estar así Será porque está abriendo eso Porque No le ha dado un golpe William Porque William ya es un niño O sea No en la cadera Ella era un pequeñita Y William ya es más grande William ya está al doble Que la ella es cuatro Y hace muy mucho Por más que me he quedado Me ha entrado Los sudores de la muerte Vamos Digo, yo hace dos meneos seguidos De eso Me queda que me ha entrado un calor Pero bueno Bueno, aparte de que Hace un calor Se ha llegado ya el verano Pero vamos Pues está a gustito Sí, sí Está súper bien Porque corren una pequeña brisita Sí Lo que es guay Que ya ha llegado el verano Y esto ya no hay que lo pare No, ya no De nada Que más, dicen que vamos a tener verano más caloroso Ah, ¿sí? De los últimos años ¿Eso es DJ? Sí Joder Cicina No como me apetece eso Porque no ponerme Claro, William está pequeñito también Y me va a sentir todo mal Ahí la condicionaba a tope Ya me veo La rosquilla de William en color ahí Es que pobre, ¿verdad? Es una de cremita, ¿eh? Bueno Mañana vamos a pasar el día en la playita Vamos a ir a Torre del Mar Que está allí mi madre y mi abuela Y vamos a pasar el día con ellas allí Sí Y a que no sabéis que no se le va a comer Bueno O sea, ¿qué creéis que no se le va a comer? ¿Eh? A ver si va a hacer traje Sí, es bueno Mirad que pintan los chipironcitos Mmm Y en saladillita rusa Que ya nos la hemos comido la mitad Uy, una rubia por ahí Vamos a hacer unas fotillos Sí Uy, hace una calor Madre mía, estoy sudando Madre mía Fran nos ha hecho unas fotos ahí al sol Y no veas tú Y encima sentás en el suelo Y yo casi, vamos Casi me doy un jamacuco Madre Del amor Como estamos aquí en la montaña Uf, como me suda el canalillo También Madre mía, chaval Bueno, ya nos vamos para casa Fotos hechas Tienes un saludo del riachuelo, ¿no? ¿No era ya? Mmm Era de un riachuelillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora vamos a supera por agua ¿Habla en inglés o en ando profundo? Sí, pero en inglés lo pasan es Que de muchos, bueno muchos no Pero alguna vez algún comentario leído Sobre todo ayer creo Antes de ayer que leí un Es normal que a la ya se le olviden las palabras Pues sí Porque es que ella habla todo el día en inglés Es que ella menos en casa En el colegio estudia en inglés Habla con las amigas en inglés Así que eso que vamos Que es lo más normal del mundo Que se le olviden palabras De hecho a la ya tiene mucha más fluidez Hablando en inglés que en español Por eso los verbos le cuesta tantísimo Y todo, o sea es que le cuesta mucho Porque eso de enlazar las frases Y... Cuatro años en habla inglesa Pero bueno Que es normal Es lo que hay ya está Entonces se trabaja eso y punto Pero que es normal Que no es que ella tenga ningún problema Ni nada de eso Si no, es por eso Está muy chica todavía Ya, ya, ya Pero bueno la gente tú sabes Que eso con la edad se va sentando O no, porque mira yo Pero tuyo un caso perdido Lo mío es un caso perdido Pero podría ser el haya heredado mío Y no es el caso El haya... Porque en inglés lo habla súper bien Y no se para No piensa las frases Yo sabéis que me pasa Que hablo antes de pensar ¿Es verdad? Pero se me recuerda a Mariano ¿Usted piensa antes de hablar? ¿O habla después de pensar? Que es lo mismo Pero sí, yo es eso Vamos que yo lo tengo claro A mí nadie me puede decir nada Porque yo no hace falta que me lo digan Vamos quiero decir Que yo lo sé Que no me va a ofender Ni nada de eso Porque yo hablo fatal Y se me olvidan palabras Y cambio palabras Eso he hecho toda mi vida Toda mi vida Pero bueno Hija, todo no se puede en esta vida Ay, me está dando una contracción O sea, se me pone la barriga Como un pepino Como un pepinote Marino Marino En fin, bueno Vamos a ir a super a comprar Madrita sea Cómo duelen ya Ay Los baches Cualquier día Cualquier día El dolor de parto Cualquier día Eso se intensifica Y ya está Porque Digo yo Jolín Hay gente que nota Bueno, yo en el marazo de Laia O sea, en el parto de Laia Lo noté porque La primera vez que me dio una contracción Fue en el día del parto Pero ahora ya no Ahora yo no lo puedo Ahora es cuando me duela La contracción Más de la cuenta En fin La fruta con la sed que tengo Me comería todas las frutas Del supermercado Es el sueño ¿Eh? ¿A que sí? ¿Tú también? Sí Uy, cebuitas Uy, qué pinta Además se ven que están verdecitas Pero tenemos un montón de fruta en casa Es que si no ¿Eh? Sí Nos hemos comprado unos smoothies para... Para ahora Para ahora A ver qué tal está Pero calor, ¿eh? ¿Eh? Me encendré esto para que... Sí, porque... Si no nos va a dar algo A ver, pruébalo a ver qué tal está ¿Está bueno? Está bueno Ok Aceptamos pulpo, ¿no? Bien Uy, ya vamos toda la tarde aquí metido A ver, burrando, ¿eh? Madre mía 9 y media, tío Toda la tarde Para que... Porque... El sábado tiene que haber Dadan Kids ¿Eh? Tenéis vídeo el sábado Bueno, el sábado pasado ya tenéis el vídeo Si no lo habéis visto podéis ir al canal Dadan Kids Y ver el nuevo vídeo Y el domingo ¿Y el domingo? Habéis tenido ¿Eh? Que ya... Ya lo podéis ver también El primer vídeo Bueno, el primer vídeo no El vídeo De... Que llevo en mi bolso de hospital O sea, la primera parte Entonces he estado editando el vídeo para... Para dejarlo programado Porque mañana vamos a estar todo el día en la playa Y el domingo tengo que grabar un vídeo Que lo tengo que grabar sí o sí Porque... Tiene que estar el lunes Así que... Muy bien Y el domingo vamos a tener tela de curro Así que... Porque aparte de eso tengo que hacer más cosas Y... Total Así que... Es que hemos querido dejar todo esto adelantado Y no veas Por la noche y media Ya Pues yo me voy a meter a la piscina ahora Pues muy bien ¿Qué haces? Porque tengo como el calor acumulado Ya, yo también estoy ahuyada Y encima tengo un sabor más malo en la boca ¿Y ese? Sí, por el reto que lo han hecho Tenéis que ir a verlo Y sabréis por qué tengo más sabor Y encima no va bien internet Y internet va fatal Así que... Iba a dejar un enlace Y ya mañana lo pondré No sé Ya mañana lo pondré O... Déjalo así y luego lo pones Sí Luego antes de acostarnos ¡Ay! Me voy a la piscina No No No, tío Mañana O si nos levantamos temprano Pasamos... Vamos de paso Sí, de paso Al decalón Sí, vamos Como cualquier cosa Como un bachazo Y no Sí, claro Ya veremos No te lo prometo Prometes a lo mejor A lo mejor Mira Si me dices ¡Ah! ¿Qué haces? Casi me tiro Que tenía una cabeza aquí Que no Que no, tío Vale Si dices a lo mejor Me tiro ahora mismo aquí de cabeza A lo mejor ¿En serio? ¿Está el agua calentita? Yo voy a meter Voy a meter los pinrelillos Venga, tírate Madre mía Está el agua como hermeado ¿En serio? Sí Sí ¿Cómo qué? Está del Caribe Sí Miradme, por favor Una ¿Cómo era? ¿Cómo era, Fran? ¿Qué? Tira de mi cabeza Ahora Ha aprendido a tirarse de cabeza la rubia ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Uy! Casi, casi ¡Ah, calentita! ¿Me iba a tirar otra vez? Está calentita, ¿verdad? No me he tirado bien, no me he tirado bien ¡Ah, cierto! ¡Uy, hay mosquitos! ¡Uy! ¡Mierda! Tenía un mosquito en la mano Ahí está Míralo Ya me iba a picar Es que no me he echado el flis-flis de citronela ¡Buah! Está buena Se van a poner a caldo Sí A caldo mariano Madre mía Mira, grande, ¿eh? Míralo, ahí está Tigre ese Un mosquito de tigre Sí, sí Mirad, mamá Lo que puede hacer Mirad Anda Anda Toma ya tener el terrenito esto es una bendición, ¿verdad? es increíble mira, se ha puesto que parece que es más de día que de lo que es y nuestros vecinos nos han dicho que hay luciérnagas aquí bueno, de noche cuando se hace de noche y yo me acuerdo cuando iba de pequeña en el camping a ver luciérnagas me encantaba, era una pasada y ya desde pequeño bueno, pues desde que fui al camping que tendría yo 7-8 años en Pancorvo, en Burgos y desde entonces Pancorvo en Pancorvo y desde entonces no he vuelto a ver nunca más en mi vida luciérnagas y pensaba que ya no había o no sé y se ve que aquí hay o eso nos ha dicho la vecina así que luego cuando se haga de noche vamos a ir a buscar este travesar ¿verdad? te lo juro de verdad que yo cuando estaba en casa de una mamá en la piscina cuando estábamos con los fríos me decía pero ya dice que hicisteis el hechizo es el agua o la hija o fue bueno en la noche de San Juan sí en la noche de San Juan sí pues yo vi una en la farola ¿sí? y la de la noche 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 con los cabezas voy a hacer de cena unos pimientos del padrón a barbacoa y unas salchichas le vamos a comer unos perritos con unos nachitos también con salsa mexicana y y a ver si la ya encuentra 13 se ha escapado estamos aquí buscando luciérnaga pero apaga quita luz no se llega a verse ¿veis eso verde? yo creo que la vecina se creía que eso era luciérnaga pero es como un producto o algo no sé porque he ido yo para allá he ido yo he ido yo para allá con el haya y he apagado la uy que me caigo que no se ve nada hay un agujero ahí mira antes me he tropezado porque nos hemos tirado una hora buscando a 13 sí al final ha aparecido ha aparecido pero vamos no estaba de hecho no se ha venido corriendo por ahí estaría por ahí abajo del cualquier día la verdad otra vez el que el hueso Dios santo yo no sé si es William que me pega la cabeza así fuerte pero que me deja clavada pero tú crees que los bichos que han visto allí no es que había un bicho negro y al lado estaba lo verde uy eso mira todo lo que hay no sé si lo veis no sé si se ve y aquí en este árbol está minado a ver uy mira el pino está minado ¿no veis nada vosotros? a ver qué fuerte está llenísimo de luciérnagas pero tú crees que serán luciérnagas hombre si no que son luces de navidad es que es que ah mira ahí lo veis nosotros hay esas lucecitas verdes en el árbol pero también hay rojas uy eso eso son luces de navidad estamos desaspiradas son luces de navidad de verdad pero ¿de dónde vienen las luces esas? ¿cómo van a ser luces de navidad en el árbol? pero es que claro yo decía en esta chimenea claro y aquel árbol de allí y en la pared esos luces que tienen que venir de de una casa tienen que venir de una casa de que yo aquí antes he visto también lo verde así de la lintera no suena me parto la mosquina luciérnagas dice y tiene luces rojas también me meo que flipada chaval que incrédulo estás flipadísima uy bicho ay nos van a picar los mosquitos vámonos como que no son luciérnagas que nos han estafado y digo yo ¿eso rojo qué es? se luciérnagas cabreadas claro es que si ves ves un montón en el árbol claro claro es que no sé si no llegáis a ver desde aquí no, no lo ven es que no no se aprecia como nos han estafado pero están todos o sea hay varios árboles ahí están todos que se ven como mijitas verdes ahí arriba en el pino incluso ahí arriba en el pino pero bueno pero esas mijitas ¿qué son? allí en la ¿veis como allí se ve en la chimenea también? ¿pero qué son? ¿o es algún producto radioactivo? ¿o qué? no no tiene que ser bombillas no son o sea no, no parece que son y nadie se va a subir allá arriba vamos eso tiene que tener alguna explicación que tenemos que preguntar al jardinero pues sí le preguntaremos al jardinero a ver vaya tanga ¿cómo se apaga? no apagues ahora que no sabemos nada subiendo nos han ¿esto cómo es? nos han estafado nos han estafado pero es que la otra se creerá o sea la otra la ha querido estafarnos o se creerá de verdad que se ha lucido nada no, se la habrá creído porque yo me la he creído yo cuando he visto en el árbol esas mijitinas como esto ¿ves por eso pienso que es algún producto? ah no viene la luz de algún lado claro, claro si te refleja en la mano entonces ¿de dónde coño viene? eso será de alguna casa o allí mira allí en aquella casa del fondo tiene luces pues era de esa que tiene tendrá como unos láseres así ¿cuál de las metitas, eh? esto es de gladera de madria castaña joder yo me había ilusionado y yo, la verdad ha sido un poco decepcionante decepcionante, sí por cierto las salchichas están frías ya carmeluchis uff, qué sueño hoy es lunes hoy es lunes y ya quedan menos para el viernes carmeluchis ya quedan menos además el lunes ya casi ha pasado depende de la cola que nos vean de España sí, pero si nos venden en Latinoamérica así que nada que estamos luchis ah, deciros estamos viendo Fear the Walking Dead sí que muchos estáis diciendo lo del vaso y todo eso que había podido ser del frío del calor perdón que hubiese explotado no, el vaso no explotó es que eso es lo que yo pensé primero digo, seguro que ha sido porque yo bebí agua fría en el vaso que hace mucha calor digo, pues no sé es un vaso normalito es un vaso y a lo mejor se ha roto de eso pero el tema es que la encimera estaba seca no había agua la encimera estaba seca y toda agua estaba en el suelo y no había ningún rastro de cristal en la encimera y tampoco se pudo resbalar con agua porque no había agua en la encimera estaba seca completamente entonces pues esas teorías no por eso digo yo que no tiene mucho sentido tampoco y ah, y Trece tampoco porque Trece no estaba y Trece y además si hubiera escuchado o bajar de claro, yo hubiese escuchado el plaf no sé qué yo escuché el vaso me iré corriendo porque bueno, Trece se va a saltar en un sitio no se va corriendo no es un ninja insonor la hubiésemos visto y Fran estaba aquí la hubiese visto salir mírala me han dormido en la carrera ¿te dice? qué bicho es pues nada que no me luches pero vamos que sí que puede ser cualquier otra cosa vale pero eso no y el viento tampoco porque no había estaba todo cerrado así que tampoco así que seguimos buscando una explicación científica de lo burrido hubiera tenido que llamar a los que hace tantas más sí pues nada carameluchis que nada que esperamos que hayáis pasado un bonito día o hayáis a pasar un bonito día que os queremos un montón que si os ha gustado el vídeo darle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros seguir comentando con el hashtag para salir a los vídeos y dejarnos en los comentarios si ya habéis terminado los exámenes digo que sí ya está periquitado espero entonces a ver si ya estáis libres si ya empiezan las vacaciones a ver qué qué planes tenéis dónde vais a veranear contadnos y nada que os queremos un montón poned la cara que va adiós